El Consejo Municipal de Pradera citó a los medios de comunicación para dar a conocer por qué se le aprobaron proyectos al señor alcalde y no se le dieron las facultades para ejecutarlos. Se ha tomado esta decisión porque cuando uno da facultades uno entrega al pueblo. Es como si dijéramos aquí en el municipio de Pradera que se vaya la policía y listo. Esa sería una de las interpretaciones que nosotros le damos al Consejo Municipal donde lo que nosotros queremos es que el alcalde municipal cuente con el Consejo Municipal, cuente con esos 13 concejales para trabajar de la mano en el PRO y el desarrollo del municipio de Pradera. Y me lo aprueban, pero me dicen que no puedo aprobar, es como si no me lo aprueban. Alcalde, es lo que le dije yo a la indica, es falta de socializar los proyectos con el Consejo, con la comunidad. Pues él se siente inconformado por las interpretaciones que él le hace a lo que nosotros le aprobamos. Mi moneda es esa, yo sé que es un poco de vista, yo sé que, pero créame que la única idea que he tenido yo aquí es lo que aprobaron. Ustedes no fueron los que presenten, yo les digo, la manera que han pasado, el proyecto con uno o dos artículos, ese nomás, que sea el encabezamiento, que es lo que necesita para dotarse de la política pública y bien en el municipio, y el otro artículo, facultes, o... Adotes. Adotes, ¿verdad? Y con eso, ahí ha sido más claro. Pero, bueno, soy reiterativo, falta de coordinación, falta de comunicación. Si eso no lo pasan así, había pasado hasta acá con el dos artículos. No tenía muestres sin sabor que lo causan a través de falta de diálogo, de comunicación y de socialización ante la comunidad. O sea, y si uno pasa un proyecto de estos, y uno lo va a priorizar, uno lo pasa, entonces ante la comunidad, el ponente es el malo, y el consejo es el malo, y aquí tiene la razón. O sea, que jamás podemos seguirnos a los errores que ustedes cometen. Si nosotros estamos tratando de que este proyecto salga adelante, yo le diría a usted acá, yo le dije, ¿cómo van a pasar un proyecto de esos que no tiene prácticamente, no tiene unidad en materia? Hicimos el esfuerzo por sacar el proyecto adelante porque son beneficios para la comunidad. No se enroche porque usted se enrocha por eso, porque de pronto no le digo más frutades, porque le compilamos el proyecto, están así, se enrocha tanto que llega a tomar una determinación que por eso ya no tiene coalición, no es eso, así los que se trabajan. Porque aquí nos dijeron hoy para representar la comunidad. No se hable al tema, por favor.